EHeyyyyyy Y que? Pastavaleria bienvenido a un nuevo video y bienvenido a un nuevo episodio de modo carreras con el Bayern y vamos a continuar vamos a acabar el mercado por fin vale? por fin por el quinto episodio ya y aun están aquí vamos a acabar ya hoy como digo yeeeeeeeeeeeee bueno he estado leyendo vuestros comentarios vale? para ver que me decíais sobre el tema Fabinho el tema Malcolm Kanté Ericsson que hacemos? Lo más votado, vale Lo que más me habéis dicho es que fiche a Pogba Que intente fichar a Pogba A ver, yo os aviso de que no voy a poder fichar a Pogba Si no me ha fichado a Kanté Que tiene La misma media y dos años más No vamos a fichar a Pogba ni de coña Pero bueno, me habéis dicho que intente fichar a Pogba Voy a intentarlo, vais a ver que no puedo Y bueno, después de Pogba la opción más votada Era Fabinho, vale Era fichar a Fabinho Así que Es prácticamente seguro Lo que vamos a hacer Voy a meter en la operación a Rudy, vale Y a ver Un defensa central Un defensa central Es que un defensa central Le puedo poner a Félix Gotze, pero no te va a interesar ¿No? Sí, claro Félix Gotze y 154 millones Claro, ahora mismo Te meto eso, sí Le vamos a poner este 15% Y le vamos a poner aquí 125 es lo que puedo pagar Vamos a poner 100 millones o algo así A ver, hay que tener en cuenta que si ficho a Pogba No podemos fichar a Malcom, vale Eso es algo también importante a tener en cuenta Yo creo que así podríamos fichar a Pogba, vale No va a aceptar ni de coña Pero bueno, vamos a intentarlo Es que no Es que ni de coña Ni de coña me va a bajar tanto Voy a ofrecer el máximo que tengo, vale No puedo ofrecer más, vale Mira, pues lo acepta Claro Lo acepta Pero es que no puedo pagar eso Porque no tendría para pagarle el sueldo al jugador Igual debería haber intentado con menos No lo sé Pero veis que Tendría que haber pagado Por debajo de 94 millones No lo iba a sacar por debajo de 94 ni de coña Porque he ofrecido 100 Así que nos olvidamos de Pogba, vale Es un imposible Es un imposible Vamos a negociar Veis, es que no me dejan ni de negociar Así que imaginaos, no, la situación Pues nada, nos olvidamos de Pogba Nos olvidamos de Kanté Y nos olvidamos de Eriksen Para fichar a Fabinho, vale Sí, Fabinho va a venir Y el otro que va a venir es Malcom La opción, si fichábamos a Pogba Y no nos quedaba el presupuesto para fichar a Malcom Era traer de vuelta a Nabry Que está cedido en el Hofheim Si no me equivoco Como no hemos fichado a Pogba Y tenemos presupuesto para fichar a estos dos jugadores Lo vamos a hacer Creo que es importante tener a estos dos jugadores en plantilla Si no se nos iba a quedar una plantilla muy corta Imaginaos que se lesiona un par de centrocampistas Se nos habría quedado muy corta la plantilla Igual con los jugadores de arriba Si se nos lesionó un par de ellos Habríamos empezado a tener problemas Vamos a darle importante Vale, sí, lo va a aceptar Tampoco cobra mucho este jugador Cosa que me viene muy bien, ¿no? Para no tener que pagarle tanto Y le firmamos 5 años Sin cláusula Perfecto, la negociación está yendo muy bien El salario El salario de este jugador Cobra 49.000 Vamos a ponerle 60 Vamos a ponerle 60 Pero vaya que No mucho más 60 y le voy a poner 300.000 ahí Vale, me baja 56 Me pone 7.60 Y me mete una prima por partidos jugados ¿Me habéis dicho que quite las primas? A ver, si quita la prima lo que hace es subirse el sueldo Y es lo que ya he dicho alguno que otra vez Sería calcular Cuanto de rentable te va a salir ¿Te sale más rentable pagarle 580.000 una vez? ¿O te sale más rentable pagarle Más sueldo durante más tiempo? Pues igual sale más rentable lo de sueldo Así que vamos a probarlo Vamos a probar Sube 2.000 Realmente 2.000 por temporada Es una basura No, por temporada no Porque este sueldo es al mes Al mes o a la semana Claro, es que No es tontería No es tontería Ya lo vamos a aceptar ¿Vale? Ya lo vamos a aceptar Pero este sueldo es A la semana Y si sueldo es a la semana Este sueldo habría que multiplicarlo Por Las semanas que tiene un año Y después de eso Habría que multiplicarlo Por dos temporadas como mínimo Y ya ahí pues habría que comprobar Si sale rentable Pagarle la prima O pagarle más sueldo Durante tanto tiempo Yo creo que sale más rentable la prima Así que no le voy a quitar nunca más La prima a un jugador Bueno Balcom Balcom es el siguiente Que va a llegar Fabiño ha llegado ya Lo tenemos en el equipo Va a ser clave Va a ser un jugador clave No, Fabiño Balcom me pide Me pide importante Se me apaga el mando Que bien, que guay Balcom me pide importante Quizás es demasiado Pero No me lo he querido jugar a bajarlo Va a ser suplente Va a ser suplente ¿Vale? Pero va a ser suplente Con vistas a ser titular Pues la próxima temporada Podría ser ¿No? Vamos a ignorar la cláusula Y nos mete 82.000 de sueldo 1.250.000 De prima de contrato Y una prima Por 20 goles De 3 millones Y pico Me parece bien Me parece bien No creo que vaya a marcar 20 goles En una temporada Quizá la próxima sí Y tengamos que pagarle Esos 3 millones Pero bueno Ya será la próxima temporada Ya nos preocuparemos En otro momento Llegan Fabiño Y Malcom Al equipo Y vamos a ponerlos ya En sus respectivos onces Fabiño viene para el titular Y Malcom para el suplente Pero a Malcom lo veo Dentro de poco En el equipo titular 82.500 Tiene un potencial Muy muy alto Este jugador Y veremos Veremos que tal le va Yo espero que bien Malcom Que No sé dónde va a jugar Si en la derecha o en la izquierda Vale Malcom no No aparece No aparece Como extremo izquierdo Aquí en sus posiciones Como así Aparece como MI Vamos a jugar así Tampoco es que importe mucho Además se juegan así A banda cambiada Que Yo prefiero a los extremos Jugando a banda cambiada Vale pues Como que nivel de batería bajo Está cargando ¿Qué me dices? Está cargando Déjate de tonterías Está cargando El maldito Mando Vale Acabamos el mercado con esto Ya solo nos queda avanzar Vemos si hacemos algo Y poco más Veis aquí que Tampoco he gastado tanto Que lo que he gastado Han sido 24 millones Es que he gastado 24 millones Pos va a estar deseando iniciar Si Tú puedes desear iniciar Pero Yo que no te voy a fichar Crack Bueno Lo que decía Que no hemos gastado tanto En comparación con el beneficio ¿No? ¿Qué pasa? Que del beneficio El juego se queda A lo que le da la gana 474.500.000 474.500.000 En gasto 450.900.000 En beneficio El gasto El gasto Es una porquería Es que hemos gastado 20 millones solo Es que hemos gastado 20 y pico millones Pero ¿Qué pasa? Que lo que digo El juego No sé cuánto te da Te da como un 60% De la venta O algo así No sé Es un porcentaje No te da el total De la venta Y claro Eso es lo que hace Que nos hayamos visto Tan apurados Y que por ejemplo No hayamos podido Fichar a A Kanté Fleto por Kimmich ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Es una broma ¿O qué? ¿Que es una broma Del Barça ¿O qué? No lo sé No ha llegado A un acuerdo Rafinha con el Totten Ah pues Pues me parece mal Me parece mal Porque Rafinha Debería estar fuera Rafinha debería estar fuera Está molestando Está empezando a molestar Con eso Muller 47.400.000 La oferta no es mala Pero llevamos ya mucho tiempo De mercado Paso Paso tío Paso Paso Si hubiese llegado En otro momento Igual me lo pienso Pero estamos en el último día De mercado No me apetece Seguir Con este mercado Es el quinto episodio Ya de esta serie Y todavía no hemos terminado El mercado de traspasos Por favor Cuatro horas Sigamos 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 Y vamos a acabar ya El mercado Quedan tres horas Y solo aceptaré Ofertas por jugadores Transferibles O cedibles No llega ninguna Dos horas Una hora Una hora Una hora Y se va a acabar esto Lindelof Cedido al Leganés Vaya No entiendo muy bien Esa jugada No La verdad es que no entiendo Muy bien esa jugada Pero Ahí ha estado Llegamos al día 1 de septiembre Y por fin Podemos dar por finalizado El mercado de traspasos Oferta por Muller Vale esta oferta por Muller La vamos a ver Ha acabado ya el mercado Lo sé Pero bueno esto ya se cará El mercado de invierno Vale Oye pues Muller Podría salir Si Muller podría salir Yo creo que la salida De Muller Dependerá en parte De la media Que alcance Malcom Si Malcom Malcom O Coman Alcanzan una buena media Podríamos llegar a plantear La salida de Muller Y El repescar A NABRI Que está cedido Oye no me parece Ni mala idea 78 Me decía ya hasta 81 millones Vamos a pedir 78 Vale No han subido mucho No han subido mucho 75 A ver la cláusula No la he quitado La cláusula no la he quitado A ver Quitamos la cláusula Evidentemente Porque no me interesa Y vamos a pedir 73 500 Bajo un poco 73 500 Están dispuestos A pagarlos Hombre Esto mejora mucho la cosa Evidentemente Son 73 millones Más de los 20 y pico Que tenemos De hecho es que Creo que ni siquiera Va a depender De la salida o no De Malcom Podríamos fichar Directamente Un extremo titular Mejor que Muller Vale Parece que vamos a vender A Muller No doy nada por hecho Porque en este juego Sabéis que hay muchas veces Que rechazan Los traspasos Pero bueno Parece que está Parece que está Bastante hecho Y que Muller Podría salir En el mercado de invierno No me parece Una mala salida Es un jugador Que está al máximo De su potencial No es mayor No es mayor Tiene 27 años Pero Oye Si podemos traer Algo mejor que él Pues bienvenido sea Vamos a seguir avanzando Y ya podéis dejarme En comentarios Extremos Para fichar En el mercado de invierno Porque parece que Muller Va a salir Me da igual Si es zurdo O diestro Porque Muller vendido Muller vendido Vale Me da igual Si es zurdo O diestro Porque Sané Puede jugar En ambas bandas Pero bueno Ahí lo tenéis 67 millones Que nos dan 6 semanas de lesión De Waten Uf En el parómetro Internacional Waten No, no, no Me molesta eso Me molesta bastante eso Bueno Vamos a ajustar esto Un poco Para hacernos Un poco la idea Vale Tenemos como 20 millones Más 67 Son 87 millones Con 87 millones Se puede hacer Un buen fichaje Con 87 millones Se puede hacer Un buen fichaje Acabamos de vender A Muller Por 73 y medio Con 87 Pues evidentemente Deberíamos poder Fichar a alguien Mejor que él Vamos a quitar A Waten Que se ha lesionado Y ya Como digo Me podéis dejar En comentarios Jugadores para el mercado De invierno Para sustituir A Muller Vale Sule ahí Y la suplente Va a entrar Félix Ugoz ¿Era Félix? ¿Sí? No estoy seguro Creo que sí Creo que sí Creo que sí Sí, bueno Gotze Sí, Félix Creo que es Félix Félix Gotze No estoy seguro Pero diría que sí Vale, vamos a seguir Bueno, vamos a empezar ya Con la liga en serio Después acabar el mercado Vale, ya Ya fuera traspasos Vale, fuera traspasos Estaba claro No, que siempre Que íbamos a tener una feta Después del mercado Porque siempre llega una La hemos desnegociado Es la de Muller Muller va a salir En el mercado de invierno Pero hasta entonces Seguirá formando parte del equipo Y seguirá jugando ¿Debutará Fabinho? Pues sí Pues sí Debutará Fabinho Claro Esto ahora pues me rompe un poco Si yo llego a saber Esto de la oferta de Muller antes Pues podríamos haber fichado a Kanté Si la oferta de Muller Hubiese llegado en el mercado Porque ha llegado una Pero cuando ya habíamos fichado a Fabinho Habíamos fichado a Malcom Y estaba todo acabado Pero si hubiese llegado una oferta por Muller En un buen momento Pues igual Igual Muller habría salido Y aún no hemos podido fichar a Kanté O Pogba O alguno de estos Había quedado Denisova Empatado Sané Estamos empateando ahora mismo Con el Hoffenheim Que no es mal equipo Pero que es inferior Y que nos va a sacar un empate ¿Por qué? Porque sí Porque este es el FIFA Y la simulación de FIFA Beneficia al equipo de casa De siempre De toda la vida Bueno 200 millones de ventas en camisetas Perfecto Y rueda de prensa Que me importa muy muy poco Champions Joder que pronto Que pronto United es parte de Moscú Y Celtic de Glasgow Son los rivales en este grupo De la Champions Es un grupo fácil Es un grupo fácil Tenemos a United como rival Y el resto da igual Bernat sube a 80 Y Christian a 70 Christian ya va subiendo Bueno 70 y medio 70 y medio se planta ya Christian Ojo Va bien Va progresando bien Christian Y seguramente la próxima temporada Será el portero suplente Rueda de prensa Y partido contra el Esparta Contra el Esparta De Moscú Jugándose en casa Los titulares están bien No me he dado cuenta Yo antes Se ponen a los suplentes Pero bueno da igual No llegan mal de forma Y van a jugar contra el Esparta Vamos allá Partido en casa Debut en la Liga de Campeones En la Champions Y vamos a ver Quien marca los goles Porque espero goles Y espero Puntos En este partido Kimmich se ha lesionado No empecemos Con las lesiones Ea Esports Que nos conocemos Se ha lesionado Baten Y ahora Kimmich Que parece leve Parece leve Pero después de esas lesiones Son las peores James Ha marcado el primero Y están costando los goles ¿Eh? ¿Dónde están los goles? Tío Que yo los vea No hay goles No hay goles Hay gol Hay gol No hay goles Bueno Kimmich Lesionado A ver si es leve Porque No No me No me gustaría No me gustaría Una lesión de Kimmich Cuatro meses Si es que os lo he dicho Cuando se lesiona Que le sale la tirita Y se quedan en el campo Un rato Y lo cambian Malo 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 Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Cuatro meses Y ya van dos Que han caído Y llevamos Cuatro partidos De la temporada Porque Bueno Cuatro Y no se si jugamos En la supercopa Creo que si Cinco Bueno Tres partidos de liga Y uno de champions Y han caído dos Y han caído dos Cuidado Cuidado Porque me está jodiendo esto Me está jodiendo esto Y acabamos de empezar Vamos a seguir Vamos a seguir Mais 0-5 En casa Y con el equipo suplente Creo que este partido es en casa Antes hemos jugado afuera Contra el Hoffenheim Ahora debería jugar Deberíamos jugar en casa Y es un rival duro el Mais Pero bueno Yo creo que Podemos hacerle frente Vamos a ver Que tenemos aquí Posibles trabajos como seleccionador Que ahí te dicen Dos selecciones De un nivel bajísima Y después te llegan selecciones Ah hostia Después te llegan selecciones En primer nivel Bueno Vamos al partido Aquí en la suplente Bueno claro Es que Espérate Que juego a los suplentes Si si Aquí en la suplente Que quitar a Odriozola Y hay que meter a Toliso Hay que meter a Toliso Que está aquí Vale ¿Qué más jugar como medio centro defensivo? Pues Vamos a poner a Rudy Que Rudy también puede jugar como lateral Considero que es un poco más defensivo que Toliso Y después en el lateral derecho Es que en el lateral derecho No tenemos a nadie Tiene que jugar a Odriozola Tiene que jugar a Odriozola Bueno espérate Puedo poner a Rudy Claro si Puedo poner a Rudy Si 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 pues nada Venga Pongo a Rudy Vale La cosa es No quemar a Odriozola Que ahora va a jugar partidos como titular Y bastante tiempo Porque va a jugar 4 meses Es que se ha lesionado 4 meses Kimmich Y acaba de empezar la temporada Es que perdemos a Kimmich ¿Hasta cuándo? Hasta el mercado de invierno por lo menos Es que la lesión de Kimmich es una locura tío Es una locura Es una maldita locura tío Acaba de empezar esto Y lo hemos perdido 4 meses Bueno Vamos al partido Vamos al partido Pero menudo locura Lo de Kimmich Vamos allá Vamos contra el Mainz Con Rudy como lateral Y con Coman como extremo izquierdo Marcando en el minuto 2 De partido Vamos a ver si Malcom se estrena Que antes no lo ha hecho Fabinho Bueno hay que decir que Fabinho es medio centro defensivo Pero Puede marcar Puede marcar Bernat ha marcado el segundo Bamin Bamin Ha marcado el 2-1 Y está molestando el Mainz un poco Como ha marcado el tercero Venga ya con eso Tenemos el partido 3-1 Y 3 puntos que nos vamos a llevar Y que nos van a igualar Con el líder que es el Hamburgo 10 puntos llevaba Ha pinchado Y bueno pues Joder 4 equipos empatados Hay que decir que llevamos 4 jornadas Pero Ahí está Ahí está el dato Rodrigo Zola tiene 79 de media Así que lo vamos a entrenar Para que suba 80 Y el resto Se va a quedar así Creo que Meijer También tiene 79 de media Creo no Estoy casi seguro al 100% De que Meijer tiene 79 de media Pero me da igual Ya subirá Ya subirá Imagino Vamos a ver los mensajes Porque están muy pesados Oferta por Gotze Del Chemnitzer Football Club Equipo de La segunda O tercera Quizá División alemana Y vamos a aceptar la cesión Evidentemente Lo suyo es que la cesión Uy ya se ha llegado en otro momento Pero ha llegado ahora Y es cuando lo podemos aceptar Vamos a ver Porque Jordi Alba está algo cansado No sé de qué No sé de qué Pero bueno Se va a recuperar De aquí al partido contra el Salke Calendario duro Este Uf Uf El Salke Después el Wolfsburg En casa Y continuamos con el Celtic Segundo partido de la Champions Que no sé si vamos a ver hoy Quizá sí Quizá no No lo sé Partido contra el Salke Vamos allá El Salke Equipo Complicado Y más si juega en casa El Salke Es un partido complicado Este Es un partido complicado Es uno de los mejores equipos De la Bundesliga Y es uno de los pocos Que en teoría Podría darme problemas Me los está dando Con ese gol de embolo Empata Robert Lewandowski Y podría marcar El segundo Fabinho Por ejemplo Por ejemplo Odriozola También podría marcarlo Que ahora es titular También podría marcar Müller Que se va No pues no No marca nadie No pues Podría marcar Mucha gente Pero no ha marcado nadie No han querido marcar Y nos vamos con un empate a uno Mal resultado Sí, sí Es mal resultado Llevamos dos empates En cinco partidos Y somos el Bayern ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aún así somos líderes Pero hay equipos Con partidos en menos Que se han puesto por delante Eintracht de Frankfurt Y el Borussia Dortmund Vamos con los suplentes Contra el Wolfsburgo En un partido Que no va a ser fácil Ni muchísimo menos Jugamos en casa Es un equipo duro El Wolfsburgo Pero tienen que jugar Los suplentes Que después hay Champions Vamos allá Vamos allá Partido que yo creo Que podemos ganar Al Wolfsburgo Hemos ganado antes Al Mainz El Wolfsburgo Hay que decir Que ha tenido mejores momentos Que los actuales Y creo que somos candidatos A ganar el partido Marca Gerhardt No veo intención De empatar No, no la veo Coman En el 89 Coman ¿Qué pasa? ¿Que es el único Que juega En el equipo suplente ¿O qué? Parece que Parece que Coman Es el único Que juega Ha marcado Gerhardt Que es Este jugador Lo he tenido yo Porque yo he jugado Hice un modo carrera Con el Wolfsburgo El año pasado Y este jugador Era medio centro No sé en qué posición Estaba jugando ahí Pero creo que es medio centro En fin Hemos empatado Otro partido Esta vez en casa Contra el Wolfsburgo Y nos estamos alejando De la cabeza De la liga Con empates innecesarios Empates que no deberían De producirse Llevamos 6 partidos Y 3 empates ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Hemos Hemos empatado Con el Hoffenheim Fuera Hemos empatado Con el Salke Fuera Y ahora hemos empatado En casa contra el Wolfsburgo Hay que decir Que el equipo suplente No tiene mucho nivel Hay que decir Que las bajas Del equipo titular Afectan también Al equipo suplente Porque está jugando Benko con 63 en media Y Gotze Con 66 Y La clave Es que no se lesione nadie Que nuestro equipo Este a la perfección Y así no tendríamos Estos problemas En fin El Celtic ha ganado Al Manchester United Esto es lo que me faltaba Por ver ya Antes de acabar el episodio Esto era ya Lo que me faltaba por ver El Celtic ha ganado Al United Por mi mejor Por mi mejor Porque mi rival Es el United No el Celtic Pero bueno Habrá que tener cuidado Porque si el Celtic Me gana a mi este partido También Pues se puede liar En fin Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós